Buenas tardes o buenas noches a todos y primero celebrar esto que vos estás diciendo que se pudo concretar, es un proyecto que venimos trabajando, que esta casa nos ha abierto las puertas siempre para hablar de Malvinas. Las anistas que recién como mencionábamos, no es solamente por seres combatientes estar hablando Malvinas allá en el 82. Nosotros nos sentimos protagonistas de eso, pero más allá de eso, nos creó una conciencia de grupo al volver, de pensar Malvinas desde todos los ángulos que uno pudiera llegar a eso. Y eso surge porque nos dimos cuenta de que teníamos idea allá por el 82 y antes de que pasara esto, de Malvinas, teníamos idea de lo que más o menos eran las islas, pero no teníamos la conciencia de la soberanía y la importancia que tenía Malvinas y que tiene el Atlántico Sur y sobre todo en Antártida, no teníamos esa conciencia. Y la tomamos por el hecho de que un grupo de 10.000 soldados argentinos que llegó hasta allá, a una sigla donde vivían 1.800 personas, movilizara una de las flotas más grandes después de la Segunda Guerra Mundial para sacarnos a nosotros de ahí, ¿no? Eso creo que nos hizo tomar un poco de conciencia de la importancia que tenía Malvinas. Eso nos hizo revisar un montón de situaciones que atravesaban a nuestro país y nos hizo pensar también al ir estudiando un poquito la situación, cuál era la relación que teníamos nosotros con los británicos desde antes, desde prácticamente el descubrimiento de América. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Así que, a partir de eso empezamos a trabajar y a tratar de conocer, y por suerte hay gente como el doctor que se especializa mucho más en estos temas, de saber la importancia que tiene nuestro Atlántico Sur, de que no era una pelea que nació en el 82, es de mucho antes, es de España y Inglaterra, o podemos decir de España y Portugal, o España y Holanda, España y Francia, la importancia del paso bioceánico, la llegada en ese momento a las indias por el océano Atlántico, era algo muy importante. Y, bueno, Malvinas y nuestro sur tomaban una importancia estratégica fundamental para aquellos países en ese momento, para aquellas potencias del momento, como situación clave, especial, y lo que nos damos cuenta es que, a pesar de que pasaron los años y un montón de conflictos intermedios, sigue siendo para nosotros importante defender ese lugar, ese territorio, porque sigue habiendo ese interés todavía de aquellas viejas potencias por tomar partido en ese lugar. Hablando exclusivamente, podríamos decir también de la riqueza, recién hablaba del petróleo, del petróleo, ya se sabía hace casi 20 años que existía ese petróleo, pero toma importancia hoy porque los países siguen necesitando recursos y nosotros tenemos infinidad de recursos en esas obras. Así que, bueno, Malvinas nos lleva a cuestionarnos y a ponernos a estudiar y a tratar de transmitir eso, que la gente conozca que nuestro sur, que nuestro mar, que somos un país marítimo, que somos un país marítimo, que nosotros le debemos muchas cosas armar, y que la gente trate de tomar esa conciencia, cuesta a veces, y nuestras charlas y nuestras promociones de cosas, como decíamos, como decíamos los alimentos, como los pescados, es tratar de poner en valor nuestro mar y nuestro sur. Cuesta, a veces cuesta, a veces cuesta, la gente a veces se sorprende, nosotros decimos, bueno, nuestro centro geográfico es Ushuaia, las riquezas que tenemos en nuestro mazo incalculables, digamos, para lo que nosotros necesitamos, y cuesta a veces hacer entender todo esto, y nos alegra profundamente que hoy estemos pudiendo hablar de estas cosas, en un día como el que se acerca el 10 de junio que tiene mucho que ver también con aquello de las corridas de los ingleses allá por 1770 por los españoles de Edmund que estaba en una pequeña esquita de San Luis de la isla de la isla que llevó a un conflicto que casi termina en una guerra entre España y en la guerra imagínense que el conflicto en Malvinas hablando de esto en 1770 ya viene de mucho tiempo y hay mucho interés en eso así que reafirmar los derechos de Malvinas un 10 de junio que también hace un poquito de memoria, no sé si no me equivoco allá por 1930 una asociación civil llamada Seibo propuso al gobierno que el 10 de junio sea el día de la afirmación de los derechos de Malvinas cosa que se concretó mucho tiempo después pero una asociación civil así que había gente comprometida allá como a peor palabra como un montón de gente comprometida para defender esto que yo les estoy contando hay gente que tenía conciencia de la importancia de nuestro mal y de la importancia que tiene que ver con la sociedad así que bueno agradecer esto yo creo que uno podría contar un montón de otras cosas no pero tal profe de acá que sea muchísimo más que yo para poder definir ciertas cosas y cuestiones que tienen que ver con con esto que está pasando en nuestro sur y también nosotros hacemos mención de que la soberanía no es solamente mirar hacia allá sino mirar hacia todo el país porque tenemos un montón de problemas la soberanía sobre el litio la soberanía sobre el general de Magdalena la salida de nuestro parco hay un montón de otras aristas que tienen que ver con esta soberanía inconclusa y que hoy están en riesgo por un montón de situaciones políticas que se están en este momento y que nos ponen en una situación bastante compleja difícil porque uno piensa que vamos a terminar siendo una factoría parece que nos quieren llevar para ese lugar eso es una opinión mía así que no quiero con esto involucrar a todo ese simple me parece que estamos en una situación así quieren hacernos pensar que somos una factoría y nada más agradezco de nuevo la placa que está muy buena está hermosa que se haya podido concretar después de tantas vueltas y me gustaría bueno que lo demás ya lo comente el profesor porque es muy interesante que entiendan que esto de Malvinas no nació en el 82 tiene mucho arraigo de muchos intereses de muchas potencias desde hace mucho mucho tiempo casi de la conquista americana así que por la llegada de los euros a América así que es importantísimo que presten atención a Rofe que va a contar un poquito todo esto que yo lo manejo así un poco de vida así que muchas gracias aplausos a Rofe a Rofe a Rofe